Más bien que la gente vea ese informe completo, porque si el que quiera, yo puedo decir cuatro o cinco cosas más, ok, pero el de verdad, toda la meticulosidad con la que fue elaborado merece la atención de nuestros oyentes y de nuestra gente que nos sigue. Porque allí está demostrado cómo estamos en presencia de un defalco impresionante, de una manipulación política, politiquera de la llamada oposición venezolana, de un germen de corrupción nunca visto en la oposición, porque es de apropiación indebida directa de bienes de Estado para favorecer cuentas personales y cuentas de malandrines de toda esta oposición parásita que ha vivido estos años. El peor crimen, sin embargo, creo yo que no está dicho ni puede ser dicho de la manera como lo voy a decir. No porque no alguien no haya pensado, sino porque no está formulado en los artículos así. Lo peor de lo que demuestra ese informe es que le da la excusa al chavismo para que su robadera quede como legalizada, puesto que la oposición también roba. Roba la décima parte o la centésima parte, quiero decirles, no exageremos. Lo que se hayan robado el monómero es, qué sé yo, cien veces menos que lo que se ha robado el chavismo. Pero lo grave es que los nuestros son los que roban. Y digo los nuestros, cuidando que la palabra no confunda, que no nos sentimos incorporados a ninguna, ni de las siglas, ni de los espacios políticos de esa bosta de orientación que ha significado la oposición desde el año 15 para acá. Si estamos ya distanciados antes del año 15, después del año 15 mucho más todavía, porque es que allí se concentra, digamos, la explicación en el manejo de cómo se apropiaron de los fondos de monómero y cómo han traficado con la influencia para hacerse de contrato, etc. Allí está demostrado de manera fehaciente la putrefacción social del segmento político de la oposición venezolana y de sus más connotados representantes y de familia de esos representantes, madres, etc. Porque son beneficiarios de cheques concretos y son asistentes a reuniones donde se reparten las, ¿cómo se llama? Las canonías, los contratos, etc. Y eso es gravísimo. Lo que ha habido allí de tráfico de influencia en monómero es la demostración de cómo no se necesita ser chavista para ser ladrón. Se necesita ser ladrón para pervertir el chavismo y se necesita ser ladrón para pervertir la oposición venezolana también en su conjunto. Porque ahí hay de todos los partidos. Ahí hay, digamos, es algo así como la hidra de mil brazos que lleva a la más absoluta descomposición de toda la oposición política venezolana. Y como tal, denunciamos desde esta trinchera que han hecho una torta mucho mayor de la que ellos imaginan, porque no eran nada más robases o reales. Es haber demostrado que son tan canallas y tan rapaces como los de la peor especie del gobierno, del gobierno chavisto. Entonces, yo lamentablemente no estoy en condiciones de hacer... Pero es que no se necesita. Sencillamente lean el informe para repetir. No se necesita repetir eso que está allí. Leanlo y vean por sus propios medios cómo está absolutamente demostrado por excelente trabajo los amigos de Pan Ampós. El Freedom Post. El Freedom Post. El Freedom Post, pero... Pan Ampós desapareció, ¿verdad? No, Pan Ampós no ha desaparecido, pero cambió de dueño. Y el cambio los alineó para qué lado. Bueno, frío. Pero mire, doctor. El nombre de la amiga. Laura de Rosa. Laura de Rosa, que es nuestra garantía de que se está haciendo algo serio y muy sólido allí y muy honesto de parte de ella y de sus compañeros. Entonces, le recomendamos que le hagan ese informe y así tendrán una pieza clave que aclara todo este entramado de corruptelas del chavismo en su hora del ocaso ya. Y cómo entró en cara con... Y cómo ahora va a haber un episodio que va a ser, digamos, decisivo. Lo que es con Petro, cómo recuperan. Freedom Post deberá entonces meter el diente en esto de qué significará que entra el señor Petro en la pelea por devolver a Maduro las acciones y las ejecutorias comerciales. Miren, para decirles nada más que la pista menos desarrollada, pero aquí es la más sensible. Producen uria, que es un percutor, como se llama, es un... no sé el término técnico. La cocaína se elabora en base al auxilio de la uria. Y quien tenga uria tiene un componente fundamental de los destilados de cocaína. Eso es el interés de esa. Y ahí están embarrados todos. El filósofo, el Leopoldito, el Capelito, el Roel. Hay alguien que no está y es el doctor, ¿cómo se llama? Calderón Berti, que denunció con tiempo esas corruptelas. Pero está Guaidó. Está todas las figuras de la oposición venezolana. Todas las cuatro. Así es. Entonces, bueno, veremos en qué paran. ¡Gracias!